Pasaron ya como 20 años Desde que mataron a Juana Bendaño No lo he podido superar Me cuesta pasar ese trago amargo No soy un hijo de él Pero pa' mí él casi fue mi padre Pero quiero darle a saber Que yo ya cobré su sangre por sangre Usted siempre fue mi maestro Sin libro de texto para enseñarme Por eso le agarré cariño Fue siendo sobrino, me hizo compadre Cuando me acuerdo de su muerte Respiro más fuerte, me hierve la sangre Cuando supe, supe accionar Tuve que pelear No pude aguantarme Me fui correteando la muerte Buscando al valiente Pa' darle en la madre Quería matarlo frente a frente No como el corriente Hizo con mi compadre Me dio gusto verlo caer Mirando su piel Desprender su brazo Mi dedo firme en el gatillo Pensando en mi tío Lo hice pedazos No me le estoy dando de bravo Pero pago caro Manchar nuestro nombre Yo quise de frente la apuesta Pa' darle la muestra Como mata un hombre Al rato le llevo la banda Compadre del alma Ya vengue su sangre Cuando me acuerdo Me echo un trago Pensando lo hago En usted y mi padre